Loco de amor por ti, mi amor Loco, por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí Me tienen con camisa de fuerza Bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa Me diagnosticaron locura de amor Me tienen con camisa de fuerza Bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa Me diagnosticaron locura de amor El super en sí Tú me dejaste desfremate, mate Loco por tu amor, mi cerebro lo desprogramate Loco por tenerte, loco por besarte Loca, tu loco no ha podido olvidarte Ando como un loco buscándote todo el día Llamándote en mi atado de locura Matándome dándole mente a que no estás conmigo Perdido en el mánico mío de cupido Loco, por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí, loco Por qué no te tengo aquí junto a mí Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor No déjate loco de amor No sé qué me pasa desde que te fuiste, psicólogos tratan mi condición Me falta un tornillo, no sé qué me hiciste, me falla el cerebro y el corazón Loco, porque no te tengo aquí, loco, porque no estás junto a mí Loco, porque sin ti no sé vivir, loco, porque nací para ti Loco, porque no te tengo aquí junto a mí, loco, porque no te tengo aquí junto a mí Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor Loco, 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 loco del corazón loco, 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 loco de amor loco, 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 loco del corazón Loco, por qué no te tengo aquí junto a mi Loco, por qué no te tengo aquí junto a mi Mi amor, apúntala de mí, el súper en sí, JOA, tú lo sabes, en el beat, rodeando con audio, JOA Estudios. JOA, en vivo, 100% urbano. El súper en sí, JOA, Nico, Clínico, Melimel, en esta ocasión la mermelada, póngase claro Freezer, tú lo sabes, yo me crié en un callejón y un barrancón ahí en San Carlos, por eso se me nota el tigreaje cuando hablo, solo los tigueres entienden mi vocablo, plátano, víveres y un c*** para matarlo, orgulloso de mi tierra eso nadie puede dudarlo allá afuera, se vive bien pero le hace falta el patio, dominicano bacano con los colores, la tierra y los peloteros y los mujerones, tierra de rompedores que se han buscado la funda, el dominicano tira pa'lante no te confundas, tiene su rango en Europa y en New York City, si le da la luz, tumba la puerta sin guiripiri, reza en peace pa' caballo y beber, legado sigue dominicano, forever, por siempre mientras respire, la mejor tierra del Caribe, ahí reside la mente de la gente que es la gran manzana y vine. La Tordomingo, la tierra más linda del mundo, fueron de nacillos, la Tordomingo, cuando estoy lejos te extraño, no hay nada como tú, la Tordomingo. La Tordomingo, la Tordomingo, la Tordomingo, la Tordomingo, la Tordomingo. Yo desde en República Dominicana, mi pana comiendo ya ni queque de huevo por la mañana, se la esquina con los tigueres bebiendo mamajuana y helado de fundita de donde doña Ana, La tierra y los honroneros y los bachateros, tierra de cuiri y tambora, de merenguero, la playa más bella, están en mi tierra, las mujeres me hermosas, son las de Quisqueya. Ganja, arenas blancas, aguas cristalinas, junto de Megadiva y Tambora, joseador y apoderado de su zona, te dicen a buen tiempo. A todas las horas, todos los magnates se acercan aquí para visitar la tierra de la esencia tropical, gente, la mejor bandera y nunca tengo en venta, igual que la mermelada que la representan. Santo Domingo, la tierra más linda del mundo, pero me nací yo, Santo Domingo, cuando estoy lejos te extraño. No hay nada como tú, Santo Domingo. No hay sitio mejor que tú, la tierra que me vio nacer, lo que otros vienen a conocer. Pero vivo orgulloso de mi libertad, Dios es primero y mi patria es mi sangre, gracias a mi madre por parirme aquí. Santo Domingo, la tierra más linda del mundo, pero me nací yo, Santo Domingo, cuando estoy lejos te extraño. Santo Domingo, la tierra más linda del mundo, pero me nací yo, Santo Domingo, cuando estoy lejos te extraño. Santo Domingo, la tierra más linda del mundo, pero me nací yo, Santo Domingo, cuando estoy lejos te extraño. Continuación con mi hermanito Shadow Blow. Nuevo todo. El barrio trañado de sangre, por culpa de los caídos, escuche el llanto de la calle, por otro hijo que ha perdido. El barrio traeño de sangre, por una guerra sin sentido, en la pared están pintando. La cara de otro calecido Por eso no ando solo Especial dedicación Por eso no ando solo A Tomasito San Carlos Por eso no ando solo Una de las tantas víctimas inocentes Por eso no ando solo Primero fue caballo, luego bebé Y ya bandré con mi hermanito Javierlito Que también se nos fue Esto es ilógico, ya no existe el amor al prójimo Matan al faraón y también matan al anónimo Acribillán a Zabache sin compasión Para el recuerdo de mi gente Vive en mi corazón La calle llora por la situación que estamos viviendo Nos estamos matando Es que no lo están viendo Yo he vivido en carne propia El levantarse una mañana y darse cuenta De que me mataron otros panas Su mujer de consolada Y su hija de un año sin pay Es duro ¿Quién va a asegurarle su futuro? Interrar a un amigo en un nicho frío y oscuro Es doloroso Pero la muerte lo único seguro Flora y oraciones pa' mi muerto Ojalá sea cierto que podré volver a verlo Cuando llegue mi momento La calle está teñido de sangre Por culpa de los caídos Se escucha el llanto de la calle Por otro hijo que ha perdido La calle está teñido de sangre Por una guerra sin sentido En la pared están pintando La cara de otros fallecidos Por eso no ando solo La calle está pa' guapo Por eso no ando solo Estaba por lo que muerto Por eso no ando solo La vida definitivamente perdió Por un balón La calle está teñida de sangre Mi barrio siempre está de luto El cambio de disparo Por eso no le paro Por eso no ando solo Para otros fallecidos Por eso no ando solo Por eso no ando solo El superhéroe siempre está teñido de sangre Por eso no ando solo El superhéroe siempre está de luto Por eso no ando solo Jodiendo con audio Joa Estudio Gracias Joa el super en sí Por el super show que nos hizo hoy En 100% Urbano Charo Meli Mel Nico Vengan a decir adiós Por lo menos a la gente Chévere Charly los saludo A la gente de New York City La gente de Bien Record Que siempre se mantienen Detrás del super en sí Al cabo Ambiori A mi hermanito DJ Canela Y A mi hermanito DJ Canela